Soy Lucas y de Buenos Aires. Llegué ayer, estuvimos en las cataratas y bueno, hoy estamos acá paseando un poco y bueno, él es aquí, llegamos, caminamos un poquito y estamos acá en el carnaval. Muy bueno, muy bueno, muy divertido, la comida muy rica, así que todo muy bien. Mejor que los tiempos antes, mejor, más organizado. Vieron que ahora se está haciendo más temprano para volver más temprano a casa, ¿le parece bien eso? Muy bien, está muy bien. De Buenos Aires, Rubén. La primera vez en Iguazú, nos llegamos hoy a las 4 de la tarde y vinimos acá a la parte de las Tres Fronteras y ahora estamos viendo el corzo. Lindo, lindo, entretenido. Para mí es muy lindo, vinimos de Montecano con él, es muy, muy, muy lindo, muy hermoso. Me encanta. ¿Primera vez en los corzos de Iguazú? No, todos los años casi que hay. Está muy lindo, muy lindo. Vanessa, de Bahía Blanca somos. Ah, turistas, bueno, recorriendo, ¿qué le parecen los corzos hasta ahora? Está hermoso, es la primera vez que vinimos, está hermoso, hermoso. ¿Primera vez en Iguazú también? Primera vez en Iguazú. Yo que vengo de otros lugares, no, no, está hermoso. Y hasta ahora está bueno. ¿Tiene alguna comparsa preferida hasta ahora? ¿Le gustó alguna? No, tengo una que participa a mi hijo y le estoy apoyando. El calor la pone la gente y la comparsa, le tenemos que apoyar a la comparsa. Muy bien, le pone mucho ritmo, buena organización, la verdad muy lindo. Soy de Polonia, que vivo acá, soy docente de inglés y bueno, la gente suele preguntarme por acá Argentina y ya tenemos la, bueno, la mejor respuesta para esas preguntas, sí. Bueno, me encanta la onda que está acá, de verdad. Acá, no, re lindo y también podemos ver las listrades, todo eso sí, en colores de bandera de todos los países latinoamericanos, re lindo, me encanta. Bueno, en cuanto a los servicios y la gente en Puerto Iguazú, ¿cómo lo estuvo atendiendo? Bueno, yo tengo un amigo acá porque, bueno, estoy acá segunda vez, creo que sí, bueno, sí. Y tengo un amigo y sí, bueno, re buena onda de verdad, sí, súper, súper, súper buena, súper copada, la gente copada.